Es un compromiso adquirido de nuestros colaboradores por ley y la verdad es que estamos trabajando arduamente para poder cumplir con los aguinaldos de este periodo y cumplirnos no solo con los aguinaldos, seguir cumpliendo con todas las obligaciones y pues esperando que sea una buena época para todos, una época de tranquilidad, de felicidad y pues para eso también un poquito de flujo de efectivo para los colaboradores es necesario. La Cámara no tiene ningún problema, los miembros de la Cámara estamos al 100% garantizados de que vamos a poder liquidar en tiempo y forma a los aguinaldos. Pero en las ocho delegaciones que cubren desde Tuxpan hasta Coatzacoalpo, si tenemos más de 5 mil a 7 mil empleados, todo está garantizado el pago de dólares. Creo que ya empezamos a pagar, algunos ya empezaron a pagar y estaremos pagando en el transcurso de este mes todo lo conseniendo al tema de aguinaldos. El año pasado tuvieron más complicaciones, ¿no? Fue más grave, más complicado, creo que ahora ya como que ya nos vamos acostumbrando a tener que sacar ahí los temas y bueno, vamos caminando con los temas más rápidamente. Es el cuento de cada año, tenemos que cumplir sea como sea y luego lo decimos con mucha tristeza, pagamos y nos quedan muy pocos a nosotros como empresarios, porque ustedes saben que han sido años difíciles, pero vamos a cumplir con el compromiso como cada año lo echamos a edad. Es verdad, yo creo que el tema de seguridad no se empieza a distender, yo lo veo un poco más distendido que hace algunos días y esperemos que los temas de seguridad vayan caminando. Gracias.